de combustible que podrían ser la envidia de cualquier otro gigante energético. Atsa Yael Torres, coeditor de Economía y el Financiero, colaborador de este espacio, tiene la información. Adelante, Atsa. Hola, ¿qué tal, Víctor? Te saludo con mucho gusto en este miércoles. Pues bien, cansa leer en textos que el robo de combustibles está fuera de control. Que Mesa Mex Pemex reporta crecimientos importantes en la detección de tomas clandestinas en la red de ductos que opera en el país. Tan solo durante la primera mitad de este año se pudieron detectar 7,590 y contando un aumento de 49% respecto a las 5,075 registradas durante el mismo periodo del año pasado. El negocio, me cuentan, cercanos al tema, ya rebasó a las rústicas piscinas y los bidones en bodegas. Hoy el huachicol se almacena en terminales que ya quisiera Andevor, Exxon, Winstar Energy o cualquier otra empresa. Vaya, en algunos casos hasta portan uniformes y equipo industrial. E incluso cuentan ya con redes de ductos propios para transportar el hidrocarburo robado entre comunidades, principalmente de Puebla. Si no me creen, pregúntenle a cierta empresa norteamericana que tiene detenido un gasoducto porque tuvo la osadía de cruzarse en el camino de una de estas arterias del crimen organizado. A quienes defienden, por cierto, las autoridades municipales y que por motivos de seguridad me reservo sus nombres. En este tema, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador solo se pronunció en una reunión privada con empresarios poblados unos días después de las elecciones y prometió que lo acabaría, pero no dijo cómo. Ahí su equipo no le hizo segunda y por el momento desconocemos si cuentan con un plan para abatirlo. De lo único que tenemos certeza es que crece desmedidamente, que cada vez caen ediles familiares de políticos y uno que otro servidor público despistado por esta actividad. Que por cierto, primero paga Pemex y luego nosotros, pues recordemos que dentro del costo de transporte producto se considera una tarifa de seguridad. Pues hasta aquí con mi comentario, los invitamos a consultar Energía con H al final en la barra de opinión del financiero, así como en nuestras redes sociales en Twitter en arroba Zayael con H al final. Regresamos contigo. Gracias Atsa, uno de los barrios de más rápido crecimiento.